Así es, muchísimas gracias. Seguimos dando cobertura especial desde la provincia de Samaná. Estamos justamente ahora en el municipio de Las Terrenas, comunidad de Los Naranjitos, en el centro Antonio de León, la Antigua, donde hasta el momento todo ha marchado con normalidad. Sin embargo, en otro centro, como es en la comunidad de Los Puentes, ha habido un poquito de retraso. Algunas de las filas se han retrasado, valga la redundancia, y hay quejas de algunos de los votantes que dicen que el proceso está lento y que como van hasta tarde, estarían dentro de la fila y que van personas que se quedarían sin votar. Demasiado lento, demasiado lento. Si el proceso en realidad sigue como va, en esta mesa yo le garantizo que no va a votar ni el 50% del electorado. Porque yo tengo desde antes de las 7 de la mañana en una fila y delante de mí no han votado más de 25 personas en la fila que yo estoy. Y siendo así, siento lamentablemente que el ciudadano no va a poder ejercer su derecho al voto. En este momento todo está marchando con normalidad. Algunas mesas con un poquito de retraso debido a la cantidad de electores de edad un poco avanzada. Como es de costumbre en horas de la mañana. Pero todo tranquilo, bien organizado, respetando el distanciamiento y todo lo que manda la ley. Así está el panorama de cómo han estado las votaciones en estas elecciones extraordinarias presidenciales y congresuales donde en el día de hoy vamos a elegir un presidente para la nación, vamos a elegir diputados y senadores que van a ser las nuevas autoridades o quizá unos se queden, otros se van o sucesivamente. Así estarán los cambios en el día de hoy. Esperamos que todo marche con gran normalidad. Desde la provincia de Samanat, municipio de Las Terrenas, Pedro Javier.